¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos a un video más para sacar un trofeo aquí en su juego de Pichón 2 Souls. Recuerden que la mayoría de los trofeos son secretos y pues aquí tratamos de enseñarles todos los trofeos que hay o la mayoría, ¿no? Y explicarles cómo sacarlos. Recuerda que si no has avanzado mucho en la historia posiblemente te podríamos dar un spoiler del juego, entonces piénsalo dos veces antes de ver este video, el cual va a ser el trofeo de chica casual. Este video es muy parecido a Amante Perfecta ya que se desarrolla en la escena exactamente en el mismo lugar. Este va a pasar lo mismo en el caso de que, bueno, este Ryan va a llamar a esta Jodie y le va a decir que si se van juntos. Pero a diferencia de lo que hacemos en el otro trofeo, aquí tenemos que hacer pues bastantes cosas diferentes. Y al mismo tiempo son menos, por ejemplo, no tenemos que recoger el departamento, déjenlo si quieren sucio. Este, al menos no es un requisito. No necesitamos poner música, este, no necesitamos bañarnos. Una de las cosas que sí cambia y que sí debe ser muy importante que hagan es que deben de pedir una pizza. Aquí no hagan, este, pues nada de comer, sino váyanse a la tercera opción. Que pues va a ser, este, marcar a un lugar, no sé, se parece a Papa John's aquí en México. Y escogemos X que sería la pizza. Sí, es una solución sencilla, pero no le importará. Los llamaré. Entonces vamos a ir al teléfono y vamos a marcar. Ok, nada más así me dejan marcar aquí. Necesito al baño no es muy importante, de preferencia no lo hagan. Este, recuerden que también pueden acceder a esta escena una vez que la hayan hecho todas las veces que quieran. Si le ponen guardar podrían cambiar cosas, entonces no guarden. Quiero la pizza grande. La Super Suprema. A las 8, 8.15. Sí. Calle Columbus, 61.92. Sí, al piso 9. Bien, genial. Sí, gracias. Y bueno, este, una vez hecho esto, insisto, no necesitan recoger el departamento, déjenlo sucio, ni siquiera tienen que poner la mesa, váyanse a poner la ropa. ¿Podré tomar un baño antes? De preferencia, yo digo, yo insisto que no lo toman, amigos, este, al menos yo no lo tomé. Debo usar. Recuerden que aquí debe ser ropa casual, también es muy importante aquí la ropa, si se ponen elegante o sexy, ya valió madres, tiene que ser 100% casual. Eso sí es hiper impotente que lo recuerden. Y después se tienen que poner a ver la tele, puede ser algunos segundos, pueden dejar que pase un minuto. Después de eso, técnicamente, solo tenemos que estar matando el tiempo y esperar a que llegue este Ryan. Bien, una vez que lo haga, dejamos que pasen las cosas como ya conocemos en la historia. Y, este, una vez terminado el capítulo, nos votará el trofeo de una chica casual. Espero que les haya ayudado, si fue así, recuerden que un like ayuda mucho al canal. Si tienen cualquier duda o comentario, me lo pueden dejar aquí abajo y se las responderé. Yo fui Peter y estaré subiendo más videos de estos al canal. Recuerden buscar la lista de reproducción para encontrar más videos de Beyond Two Souls. ¡Suscríbete al canal!